La Lina, 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 La Lina el hombre quiere ganar el hombre quiere ganar está poniendo atención mi amigo está poniendo atención bueno cada vez que yo diga cada vez que yo diga Otto Vargas usted va a decir Monte Campana estamos claros cada vez que yo diga Monte Campana usted que va a decir vamos a ver si es cierto vamos a ver si están todas estas semanas a mi Luchoya me invitaron a ir allá por Barrio La Cruz Monte Campana Otto Vargas lleva una oiga peligroso eso yo voy para Monte Campana y se fue papi se fue se fue la planta nos va a quedar Campeche se va nos va a quedar la harina no están poniendo atención no están concentrados hoy seguimos Marquez 22, 22, 23 que queremos que gane usted quiere que gane Montecampana Otto Vargas Montecampana Otto Vargas lo que queremos es que estén espabilados espabilados cuando llamen estén con ganas de jugar esto es un ratico para jugar para olvidarse de todos los problemas no